Ya han surgido muchas dudas entre la comunidad sobre cómo se harán efectivos los refuerzos a los programas sociales del Estado, uno de ellos el de Colombia Mayor. En Oriente Noticias les contamos cómo hacer efectivos estos auxilios económicos, sobre todo evitando las multitudes. Desde el 25 de marzo empezaron los pagos correspondientes a este mes por un valor de 80 mil pesos para los adultos mayores. Para cerca de 1.7 millones de adultos mayores estaremos entregando cerca de 240 mil pesos que permiten anticipar recursos y dar un giro adicional. A esos abuelitos, los más vulnerables, cerca de 240 mil, estaremos también llegándoles con el apoyo nutricional. La logística para que los adultos mayores recojan el subsidio la deben garantizar los alcaldes. Hemos garantizado que nuestros adultos mayores puedan recibir su bono de Colombia Mayor a través de un tercero autorizado por ellos directamente para poder recibirlo en los puntos de efecto. Deben seguir los parámetros, prácticamente es llevar la cédula del adulto mayor con una autorización suscrita por el adulto mayor, la cédula de la persona que va a recoger los recursos, pero además una fotocopia de la cédula del adulto mayor. Los adultos mayores recibirán el pago excepcional del subsidio de abril y mayo por 160 mil pesos desde el lunes 6 de abril.